Una rígida cultura milenaria Una novia que no está dispuesta a ceder Una rígida cultura milenaria Voy a andar en kimono todo el día ¿Por qué no hay mujeres en la mesa? Son machistas totales, los maridos acá y la esposa allá Choque de culturas A mí me han tratado de imponer muchas cosas, pero admito lo que yo quiero Ellos intentarán romper sus barreras en busca del amor ¿Y tu mamá está contenta? No, yo no la veo muy contenta Siempre he querido una chinita para mí En el día soñado, todo puede pasar Estoy más preocupada que la cresta ¿Va a sacar bien tía, no? Tuve que devolverme mis cosas, ¿dónde están? ¡Qué carajo! Oye, ¿y la novia dónde está? ¿Sabes que están todos enojados? ¿Es la hora? ¿Qué hora es ella? Estamos fritos de esta cuestión A mí nadie me impone cosas Si yo no quiero hacer las cosas, no las hago A mí ya me conocen ya El marido manda la tradición taiwanesa Sí, pero ahí en Taiwán no equipo Los obstáculos culturales para llegar hasta el matrimonio Han sido muchos durante todo este proceso Especialmente porque los padres de Chin querían que se casara con una taiwanesa Para que criaran a los niños bajo la cultura oriental Y es que para Fabiola no ha sido fácil adaptarse a la rigurosa jerarquía machista de la cultura oriental Más aún cuando la familia del novio exige que la boda se ciña estrictamente a las antiguas tradiciones taiwanesas El rito que da inicio a los preparativos del matrimonio es la ceremonia del té Hoy es un día importante para Fabiola Antes del mediodía, siendo las 11.35 van a llegar los suegros Fabiola Y hay que servirles algo especial en esto denominado la ceremonia del té Que se estila en Taiwán Y es cuando la novia recibe a sus suegros y les prepara un dulce especial Que de chileno no tiene nada No, tiene que hacer esa bolita Y ya, y ya Pregúntale si está listo ahí Y ya Sí, son bolitos que son como los marshmallows Que después se hierven y crecen ¿Sabes qué estará pensando la Fabiola en este momento? Sí, sí Oye, qué onda la familia de Chima ¿Por qué hace tanta esta cuestión? Sí, es un solo compromiso nomás Primera vez que preparo el dulce Así que es un momento muy importante ¿Estás nerviosa? Sí, sí, estoy nerviosa Ya, ya, elige, elige, elige rápido, rápido Desde que se ha casado mi hermano Como una hija Está, está, lo mismo, está, va La aprovecháis y listo y pasáis piola Estamos haciendo trabajos manuales ¿Aprobado? ¿Aprobado? ¿Aprobado novia? ¿Y la copata? ¿Estás ocupada novia? No, buen día ¿Estás poniendo la copata? Está no ha sido a puta ¿Ha sido difícil preparar este matrimonio o no? Es muy difícil Hemos tenido muchísimos obstáculos El papá le decía Le decía Si tú sigues con la Fabiola Vamos a la notaría Y te desheredo Y voy a firmar un papel Que tú ya no eres mi hijo Y el chinchín le dijo Ya, vamos a la notaría Yo te lo firmo ¿Y el obstáculo más complejo? La ceremonia Esto Esto Sí A mí me han tratado de imponer muchas cosas Pero No, o sea, yo Admito lo que yo quiero ¿Por dónde lo guardaste? ¿Dónde está la copata? Ah, aquí está ¿Estás o no? ¿Sabías hacer notas? Ahí está No, ahí pasa Oye, ¿cómo fuiste a colegio entonces? Pero mi suegro no Él es como Típico de sus tradiciones Y si es por él Que se hubiese casado Con una oriental ¿Y la Fabiola Cuando no saben Los rituales de la naranja ¿Para qué sirven la naranja o no? ¿Qué naranja? La naranja ¿Necesito? ¿O no? ¿Naranjas? ¿Naranjas? ¿No la han ido a comprar? ¿No? ¿Cuántas naranjas? ¿No son naranjas? Una nomás Una naranja ¿Y para qué necesitamos naranja? Porque un niño Tiene que recibir a chinchín Con una naranja O sea Con roja la naranja Oye, pero No va a tener que ver Son los negros ¿Con cinta roja? ¿Cuántas naranjas? Una sola Una naranja Ah, ¿y a la naranja Hay que ponerle una cinta roja? Sí, se le pone una cinta roja ¿Cómo le encolgó? ¿Cómo le dejaste Estaba con esa cuestión? ¿Qué me dejaste a vos? ¿Te vas a dejar de llamar Tu mamá se está en el distorio ¿O no? ¿O es aquí nada? Me aburrido Esto No voy a terminar Quizás cuando Ahí llegaron las naranjas Sí, naranjas Llegaron naranjas ¿Y el sobre rojo Tiene Fabiola o no? ¿Y sabe el significado Cuánto plata Que echa para adentro? Y ese sobre Tiene que tener dinero adentro Mientras más leche Que más conforme Está conmigo No sé Y le voy a poner 500 pesos ¿Dónde fuiste a robar? ¿Lo compraste en Pío Río? Toma, claro tú No más ¿Qué más falta? ¿Tú lo que te decís Esta naranja Se la vas a la cil ¿La mano o...? No, qué ordinaria Nunca tan roja No, de esto depende Que me caste o no ¿Vienen camino? Sí Mamá, ¿y qué hago con el té? Lo llevo, ¿no? Voy a hacer ¿Cómo le van? ¿Eh? Ya, Gloria, tú, adelante Ya, quédate en su casa Adelante Ya, siéntate ya, por favor ¿Y dónde está Benjamil? No, pero esto es formar, ¿no? Es que... Esto es formar Están todos bien ordenados Ellos son bien ordenados ¿Y quién dirige aquí? ¿Quién sabe cómo se ejecuta toda esta ceremonia? Yo no tengo idea Nadie sabe nada respecto de lo que hay que hacer ¿En qué hora estás? ¿De acuerdo? ¿Cómo está todo? Ay, nervioso Un poco Muy rico ¿Para siempre? No, hay lugar y servir el té a cualquiera Lo sino Más a la bandera No ¿Verdad lo tiene? Se les sem媽lerla ¿Papá? ¿K巴? ¿Seis personas me dejó la gente Porque cuatroizar la suerte Sí ¿Seis personas? Seis que sí ¿Alcal hemoy? ¿No hay más? ¿Sí? No, hay seis Mucha Dos, tres 4, cuatro, cinco, seis Está bien Pero ¿y son seis personas? ¿Están seleccionadas esas seis personas? Sí. Los papás. ¿Los papás? Los novios. ¿Y ahí ya están? ¿Y los novios? Son seis. ¿Y el tío quién? No, la Yamin dijo... Tío. ¿Y las que no...? La Cupido. La Cupido. La Cupido, esta. ¿Quién es la Cupido? Nunca la vi. La tía cumple la función de Cupido. ¿Cómo es esa función de Cupido? Claro, lo que pasa es que eso supuestamente es la persona que a nosotros nos presentó. ¿Tienes zonas, mamá? Ay, de veras, se me olvidó echarlo. Están ahí a la línea de los zonas. Entre más plata, quiere decir que tú te compones... ¿Quién te dijo que te compones? Te dije que le pusiéramos cinco mil pesos. No, cinco mil, no. Tía, vale, como tres millones entonces. Ya, muy bueno. Papá, ¿tienes efectivo ahí? Sí. Necesito. ¿Cuántos zonas son? ¿Cuántos zonas? No, tú tienes que darle a la Cupido. Ana Cupido, ¿y cómo hacerlo? ¿Haciendo un plato o así? Pues le ponen en el té. ¿En el té? Toma, ese ahí hay plata. Tú dile más o menos cuánto tiene que estar. ¿Estás con fondo conmigo o no? ¿En lo que hay? Más... Más que yo... Mientras más plata ponga aquí... Más que yo conmigo. Es ella la que tiene que estar conmigo. Pero usted es mi suelo. Bueno, yo soy un buen futuro para ella. Por supuesto. Ya, pero ¿qué sería bien visto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh, no sé, 60. ¿60? Dólares, 100, 200 dólares. ¿Dólares? ¿Pero la de hoy bien o se la dejan? Se la dejan. Es como el agradecimiento de... de... por presentarla a nosotros. Esto lo tengo. ¿A quién se lo paso? No sabemos mucho de las tradiciones. Es súper normal. Uno no acostumbra a tener que enfrentarse a una cultura distinta y tener que llevar a cabo toda esta cantidad de ritos. Pero acabamos lo posible, ¿te parece? Ya. Ya. Vamos. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. Porque es para Estados Unidos lo que había llegado. Sí. No entiendo nada más. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿El futuro lo que tiene es.. ¿Tu 1, 3, 2? Oh bueno, la otra. ¿Ay, yo southño? Gracias, ¿me qué tenemos? Esoって más muerto algo. ¿Te necesitas eso? Gracias. que nadie entiende nada, no solo yo, o ustedes entienden nada. Usted no entiende nada. Entonces, nosotros le estamos dando la bienvenida con el té a ellos. Ah, así es. Por lo tanto, los que se sirven el té son ellos. Exacto, son ellos, no nosotros. Por eso no está tomando té. Oye, ¿y aquí pusieron plata en ti? Sí, pues va con dinero, esos son ampagos que me otorga la familia a mí. O sea, como ellos te reciben, también te entregan este obsequio, con plata. Las gracias por presentarnos a nosotros. Ya, a la tía. A la tía por presentarnos a nosotros. Ya. ¿Ya? Espera las reglas. No me importa. Y entrego esto. La verdad que estoy muy confundido con todo este tipo de ceremonias. ¿Esperar, señora? O al tiro. Gracias por traer familia de tan lejos y llegar a una tierra tan nuestra como nuestro Chile. Mira como ya. ¿Cuánto? Dignamente voy a recibir, voy a servir el póster. Sí. Ya suele. No podríamos cambiar los roles. Por ningún motivo. Tienes que comer todo, ¿no? Si no, 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 no. No le traes suerte, en serio. Cuando me casé con mi señora, no nos dieron esto y salieron seis hijos. ¿Quedó bien el tamaño de las bolitas? Sí, sí. Está bien, está bien. Me gusta. ¿Está probado un postre, Fabiola? Sí. ¿Va todo bien? Sí, me gusta. ¿Pasaste bien la prueba, Fabiola? No sé. No sé. A mínimo 100 mil pesos. No, 100 mil pesos. ¿12 mil pesos? No sé. No sé. ¿Estás diciendo que está haciendo negocio? No, no, no. ¿12 mil 990? No, 100 mil mínimo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿100 mil? ¿100 mil. ¿100 mil? ¿100 mil? Sí. Esta es una parte de la ceremonia, es una tradición que tiene en aprietos al mío. 10 mil los deja aquí, nos muestran a toda la televisión. ¿Ya? ...es un cheque, mañana. Pobre tío. Está absolutamente complicado con esta parte de la tradición. Pero se está metiendo la mano al bolsillo. ¿10 mil? No, 10 mil es más la sol de 20. ¿Sí? No hay más plata. El famoso sobre sí. 10 es fatal 90, ¿ya? Para el casamiento, es fatal 90. Yo, ¿no? No, 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 no. ¿Esto qué significa? ¿Que están comprometidos? ¿Está aceptada Fabiola? Pasé, por fin, la última prueba. No, la última del matrimonio. La última. Sí, todavía queda. Acá hay como una... Chinatown. Vamos a ensayar una canción ahora. Hola. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Esta canción, cuando yo fui a Taiwán, una prima de Chin Chin me dijo que esta canción la cantaban en el día del matrimonio. ¿Es así? Sí. Ahí en Taiwán la cantan así. ¿Esta es la canción? Es una sorpresa que de alguna manera igual va a ser, porque él no tiene idea que yo estoy preparando la canción. Lo único que falta acá es que la gente abra en otro idioma en China, no, no, como en otros países. ¿Qué le decís? ¿Pero yo le entendí algo? No. Gracias por verifican. Hola, estamos en un paraguas. ¿Qué color? Negro. Estamos en un matrimonio, traición chino y... ¿Y por qué tiene que ser negro? Porque protege de los malos espíritus. Es como proteger de todos los malos espíritus que invaden a la novia. En un momento ya sale del auto hacia la casa de ella, a la casa mía. No, mejor... Y si no, la canto. Pero es que igual le hacen una prueba, ¿no? Una prueba de amor. ¿Otra consulta usted tiene apánico? ¿Apanico? ¿Apanico? ¿Algo así? Esa es que se va a hacer. ¡Ay, que se me olvida! No encuentro... ¿Apanico? ¿Apanico, no? ¿Apanico? No se te hagan algo, ¿eh? ¿Qué? 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 No, la idea de abanico es que... ¿Apanico? 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 Como dirán, en Chile, no sabía hablar, ¿we? ¿Yo hué? ¿Yo hué? No puedo. No puedo, ya, ya, ya. La idea de esto es como para pasar a la novia, y después la novia sube al auto y después lo tiras por las ventanas de esta forma, yo... O sea, tiene que abrirse un poco. Tiene que abrirse y lo tiras ventanas, eh... tiene significado de sacar de mi hermano costumbre. Ojalá que se la saque de la viola, por favor. Está lo mío, lo pongo casi listo. Por ahora terminamos la sesión. Tiene que enseñar más a la casa. Sí, y muchísimos, y yo sé que esto es muy difícil. Voy a hacer todo lo posible. Yo soy más mañosa, tú, 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 tú. Así que vamos a poner a panico, ultra gigante. Ultra gigante, ¿a qué? ¿Para que tiras todo de una, pues? Oye, ¿por qué fuiste a Taiwán a sacar fotos? Ella es típico de una familia, donde se casa, ir a sacar fotos, un álbum de fotos. Estas fotos se sacan antes del matrimonio. Es una producción de un día completo. Es un equipo que se dedica 100% a ti. Te parece estrella de teleseries chinas. Oye, a las Fabiola la chinaron, sí, ah. Mira, mira, mira. Mira, hoy día, hoy día es la degustación del banquete del matrimonio. ¿Qué es, viejo, güey? Que mi papá es creciente, güey. ¿Qué es? Ahí está lo peso pesado. Si te llega mal, güey, mi papá no te admití mal a la casa, güey. Él va a elegir el menú a la pinta, él, pues si a uno no le gusta algo, cagaste nomás. Él es el que decide, pues él corta el queque. Permiso, lo voy a interrumpir. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Están en el menú degustación? Sí. ¿Sí? Mi hermano lo conoce mucho porque viaja harto. Entonces, ¿no? No, no hay problema. Veo un poco televisión de... Tele3, el canal Noticias. No hay problema, no hay problema. Bueno, después voy a ver esto de Tele3. No se preocupe. Ya, no hay problema. Yo vengo a conocer en qué consiste esto de la degustación. ¿Cómo funciona esto? Aquí usted tiene sus invitados. No, hoy día, esta noche, a probar cómo es la comida. A probar comida, cómo es el sabor, si no le gusta, se puede cambiar o arreglar otro sabor. ¿Quién decide aquí? ¿Usted? Sí. Es muy exigente. ¿No me entienden? ¿O son poco comunicativos? No, mira que hay algunos que vienen de Taiwán. ¿Se no entienden nada? Solo hablan taiwanes. Taiwán es. Pero aquí está claro que tu papá la lleva. Sí. Él está ahí, tiritando. Mira, mira. Vamos, sí. Estoy nervioso. Firme, firme, firme. Estoy bien. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué no hay mujeres en la mesa? Claro. Porque así son los chinos. Entonces son machistas las que como hombres y mujeres. Hombre y mujeres. ¿Cuánto hay los marios acá y la esposa allá? ¿Qué es? ¿Un cebollito? No, es una verdura. Es como una lechuga, pero de China. Si esto lo comís crudo, te puede morir. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No. Quiero saber algo más sobre la ropa que van a usar ese día. ¿Tu traje ya está listo? Está pensado, está ok. ¿No hay que comer más cazuelas? No, no, pues. No, sé qué hay que hacer. Hay que requerir un trato con silicona para que se ve bien, porque está muy fraco. Tiene falta arreglar el techo, parece. Uno, como se ve muy fraco. ¿Tiene que aprender a hablar también? Se picó, parece. Es que la tradición es utilizar color rojo. ¿Cómo es que está rojo? Relleno, relleno, ¿no? No es tan llamativo. Ahí está un... ¿Cómo se ve? Entonces fuimos a comprar un par de silicona para rellenar en extranjeros y ya está muy fraco. Con relleno, lo compré con relleno. Fui comprar un relleno, un par de pompones. ¿Y ahora está con silicona o normal? Es normal. Para la mesa del hombre. ¿El hombre? ¿No es la mesa del hombre? ¿Primero se sirve al hombre? Buena la pregunta. ¿Qué pasa en estas culturas? Lo buena la pregunta. Son súper machistas. Son hiper machistas. ¿Qué hay acá? Este es pato con usted la centolla. Ah, pero tu patá quiere un menú sorbestito. Ah, sí. Primera línea. Parece que todo funciona. Le podemos preguntar a él si le gustó esto, si los platos están bien. Sí. Pregúne. Pregúne a todos que es su hijo. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. ¿Le gustó? Sí, muy bien. ¿Sí? Está mejor. Está mejor que la vez pasada. Está mucho mejor que la vez pasada. Sí, está mucho mejor que la vez pasada. Es que Chen está algo nervioso. Aquí nos han mandado un saludo para todo Chile. Señorita. ¿Ok? ¿Mino? ¿Sí? ¿Puedo tomar? ¿Este mismo? ¿Ya? ¿Due? ¿Aquí tengo paso? No, no, no. ¿Se la cae? ¿Ahora sí? ¿Ahora todos hablan español? Sí, vean. Valentinamente todos. Así, así se saluda. ¿Cómo se dice salú en taiwanés? ¿Campé? ¿Campé? ¿Campé, campé? ¿Campé se llama forno blanco? ¿Campé? ¿Campé se llama forno blanco? ¿Campé? Sí, a seco. Ah, ¿campé a seco? A seco, a seco. Ya, intentémoslo. ¿Campé? 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 ¡Campé! ¡Campé! Bueno, 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 bueno. No, no más. ¿Te quieres ser el hielo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Soma? ¿Y un duan? ¿Y un? ¿Ya? ¿Duan? ¿Mana soma? ¿Campé? ¿Qué es? ¿Campé? ¿Campé chink? ¿Campé? ¿Campé, chink? ¿Tienen que me lo tomen siempre a seco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien o no? ¿Qué es Chin Chin? Un poquito sour. Lo importante Chin Chin es la sorpresa que te tenemos más rato. No seas goloso que ya el sábado que sale el palito y se acabó. Chin. Vamos a celebrar la famosa despedida de solteras. Vamos a tomar unos lones. Pidámoslo para todas. Esto especialmente para el Chin Chin, para hoy en la noche. Estoy a florizar el hielo. Para la noche de boda, Ano. Que no vuelve, que no vuelve. No, no. Se pone aquí. Chiquillo, no. Después no, ahí voy a salir más con nosotros. Voy a andar en kimono todo el día. No, no. Haciendo la seco. La Fabiola, ¿cómo estará, Juan, ahora? Estás casándole a la raja, güey. La Fabiola, la Fabiola es tapiola, ¿viste? Se muerta bien, ella. ¡Ah! 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 ¿Vos sabés lo que te espera? No. No. ¿Hagás una disco? Claro, una disco. ¿Ven a bailar? Exactamente. ¿Estás preocupada por el que dirán? Porque te van a ver. No, porque igual, la familia. ¿Estás haciendo show aquí? Sí. No, no, es que en Seana la voz es que es eso. ¿Venden el matrimonio? ¿Venden tomar, Juan? ¡Uno, vamos! Que yo no me imagino a una chinita en esta. ¡No! No. No me incomoda, ¿verdad? No. ¿No? No. ¿Seguro que no? No. Pero es que, es que yo ya pertenezco a otro, es otra cultura, entonces yo no puedo hacer como era antes, yo tengo que respetar otras cosas. Un beso para ustedes, este show es dedicado especialmente para ustedes. Un beso para ustedes, este show es dedicado especialmente para ustedes. pues ¡sobre el rasio con la mina y todo, que está aquí! No me ecorro de cosas, de hecho, de que lo mejor te definitely deberán de 생각ar con ¡PAR! ¡Bailarín! ¡No me inculpen así! ¡Te tapamos, te tapamos! ¡Toma la raja, ¿sí o no? ¿Cómo la pasaste? ¡Súper bien! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Estás curado ya, güey! ¡Estás curado ya! ¡Un abrazo! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ha sido una semana bien agotada, tú sabes todo lo que hemos pasado hoy día. Es súper tarde, la verdad que estamos súper cansados, agotadísimos. Ha sido un día intenso. Pero llegó el día, nos casamos en unas horas más. Esperemos que mañana se concrete todo lo que hemos hecho durante nueve años. Así que espero que esté bien. Le pido al de arriba que salga todo hoy día. Te amo. Chao. Hoy, Tim y Fabiola se convertirán en marido y mujer, pero la tradición oriental indica que quedan ritos por cumplir. Pasado el mediodía se vestirán de novios y Tim deberá ir a buscar a Fabiola a la casa de sus padres, como un símbolo de que ella deja atrás su familia y comienza una nueva vida junto a él. Luego debiera ser recibida en la casa de sus suegros y recién entonces estarían listos para dar el paso final. Todo esto debe ejecutarse con máxima precisión y puntualidad, algo que podría poner en aprietos a esta novia, ya que ni ella ni su familia conocen bien cuáles son los pasos a seguir. Sí, llegó hoy día, así que cagó, nomás hoy día a las ocho de la noche. Cagó. Ya, pones, que está bien. Mataron un poquito, poniéndose a la mano por los lados nomás. ¿Cómo estoy ahora? Como si ha hecho un montón de cosas que hacía aquí. Apurado, todo. ¿Cómo que es, Charon? ¿Charon, cómo que es? Sí, 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 quedó bien, quedó bien. ¿Habrá llegado mi mamá, Katy, a la casa? No sé. ¿Cómo son? No creo. Katy, llámela por para la casa. ¡Gracias! Ah, mira, el color rojo significa como felicidad en chino. Cuando llegue ya, que me llamen y que se vengan para acá. Esta letra significa como matrimonio en chino. ¿Viene camino, Fabi? ¿Cuánto tiempo más llega? No sé. ¿Qué ya sea? ¿Qué? No sé, mañana. No, mañana a las cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes otra manera? Te miraste, ¿no? Soy como las minas que te demoráis tanto. ¡Uy, que te ves hermosa! ¡Hermosa! ¿Cómo se hace? ¿La de ahí? ¿La de ahí? ¿La de ahí? ¿La de ahí? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No viene los suspensores. ¿Qué es eso? Esa opción. Los suspensores, pues. ¿Cómo se ponen suspensores? Vamos a la casa, ponen el vestido y después de ahí me pasan a buscar. ¿Este va atrás? Llega 40, 80 años. Llega los pantalones, pues. Para no cagarnos. Amiga, 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 amiga. Y a eso te adegrae tus weas, adegrae a vos todas. Mamá, ¿qué quiere usted que le hagan en el pelo? No sé, algo como bien simple. ¿Está usted seguro? 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 ¿Y todo? ¿Se va a hacer como la religión de los chinos? ¿Está usted seguro? Sí. ¿Nada de chile? No va casi nada a chile, no. Además que la familia pasa a otro mundo. O sea, pasa al mundo de ellos, entonces... Para mí es importante seguir la tradición de los más viejos. Los más viejos son los que están. Nuestras cosas son todas las tradiciones a nosotros. Os acostumbres, va a vivir más con ellos. Ya casi ya no está conmigo. Está más con ellos, comparte más con ellos. No sé, mamá. ¿Qué le dijo el quién? Cuarto para las tres. Ah, no tenemos tiempo todavía. Estoy muy entresado. Oye, está Elisa, ¿no? ¿Quién me falta? ¿Dónde estás tú? Estamos en camino ya, estamos en la red. Pero pucha, me atrasé, pues. ¿Y qué te falta? Me tienen que poner la uña, me tengo que ir a la casa a vestir. Tengo como para 40 minutos más. Pero con una hora estamos en 20 minutos. ¿Qué te falta? Pero si tú sabías que nos demorábamos, pues si no, no, no. Como ustedes, llegar, se ponen la cuestión y listo. Ya, apúrate. Ya, chao. Esta cuestión es formal, a la hora precisa y se demora. Va a tener que esperar si no me espera. ¿Qué vamos a esperar una hora dando vueltas? Bueno, llevamos una hora atrasada, pero va a ir todo bien. Espero. Vamos a comer, pues. Vamos a no esperar tanto. Ya le queda poquito. Más té verde. Para los nervios. Y me despedité para curarme y la Javier está ahí maquillándose, relajándose. Más té. Vamos a hacer cinco cuadras para llegar y ya está ahí. Un hombre es mucho más fácil llegar, pues se pone en un terno y listo. Es que dos más días de ver y ya te guiste, ya o. Ya, chao. Aquí llegamos. Hola, amigos, confía la puerta. A ver, ahí van a buscarlo. Tienen que ir esperando nomás acá. ¿Quiénes son los que van a llevar las navijitas afuera? No, pero tenía que salir ahora con la pandefa y toda la naranja. ¡Vamos! 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 Esto es como la defría que ya llegamos todos... ¿Qué va a hacer a Gloria? No ha llegado. Ha llegado. Con la famiola en la peluquería. ¿Tienen buenas ratostanitas? Ninguna. Se las tornan en peluquería. Peluquería. Ya. ¿Tienen algo para tomar? ¿Nos comieron? ¿Y qué? ¿Estamos allá? Se nos metió la... ¿Y qué tenemos que hacer ya? Chana. ¿Por qué no va a llevar las navijas mejor? Todavía vamos. ¿Por qué no la compañía? ¿A Charón? ¿A Charón? ¿A Charón? ¿Yo? ¿Tú? Sí, tú. Siempre. Porque es costumbre que una novia llegue atrasado acá en Chile. Parece en todo mundo. Parece en todo mundo. Porque si novia llega a tiempo, parece mala suerte. Parece que llega atrasado. Pero ahora me atrasa una hora, diez minutos, media hora está bien. Pero una hora es mucho. No miren la familia, todavía no está lista. Yo le digo que no podemos ir, no puede haber tanta gente en esta semana. No, si vamos a salir. Vamos a salir para allá. Están íntimas. Sí. Sí, sí vamos a salir. Hay que salir. Hay que ir para el patio. Hay que salir para el patio, porque van a estar ellos nomás. Así me venció mejor. ¿Lento? ¿Ya Fabiola? Oye, ya estamos todos juntos esperando a ella. ¿En serio? Sí. No la pongo en serio. Mientras más se demora, más largo el matrimonio. ¿Es verdad? Es verdad. ¿No sabías? Son costumbres chilenas, ¿no? Por supuesto. Yo no sabía eso. O mientras más se demoran, más feas están y que ya la mejoro, ¿no? Claro que sí. La mujer lo hace así para que llegado el momento de dar el sí, el hombre no se arrepienta. En cambio, el novio se demora menos. Asume su realidad de que es feo. No. No. Pero en tiempo, cuánto falta, no me te caigo una hora, po. No, veinte minutos. ¿Veinte minutos? Dieze minutos, Pol. No, veinte menos. No, veinte. Ya, estas luces son ingesos. Bueno, para casa. Ya me falta poco. Ojalá que no esté listo en diez minutos, pues si no estamos mal, mal, mal. ¿Y? Sí, se tiene que venir a la enviar y listo. Ah, ¿no se cambió a la feira? No. ¿El traje no había hasta acá? Sí. Como media la manta. Dani, ¿por qué no tratas de meter esta mujer entre medio del pelo? No, 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 no. ¿Cuántas un chiste, Dulce? Vamos a entretenernos. Un chiste. ¿Sabes cuántas chistes? Sí. Ya cuenta uno. Había un papá palta y un hijo palta. Permiso. Justo el papá palta le dijo al hijo palta. Más fuerte, Patel. Hijo palta, te quiero mucho. Justo el hijo palta le dijo al papá palta. Papá palta, no te muelas nunca. ¿Qué? No entendí nada. Ah, te muelas. No te muelas. No te muelas. Ah, ya, otro más, otro más. No, no, no. Es que todavía estoy traduciendo al chino pensando en qué tal. Otro más. Gracias por todos quedando. Yo te... Después vamos a venir a... Que deje a las dos. Una hora y media de detrás tenemos. Yo no sé quién iba a venir. A noche. A noche te esperemos. Vaya, su madre. A ver, el vestido. Una media hora más de vestido de cacho. Gracias. Me atrasé un poco. Disculpen. Pienes a... Hola, hola. Oye, Fabiola, apúrate. ¿Tu mamá está listo? Ya va a estar lista. Fabiola, ¿se puede entrar ya o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu papá es tu mamá? ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, allá atrás. ¿Ya? ¿Ya? En cuclilla. ¿En cuclilla? Ya. Sí. Y le damos las gracias. Le damos las gracias y nos vamos. ¿Tú no me habías dicho eso? Sí, ha sacado una pieza. Bien. ¿Estáis seguros? ¿Y si no quieres hacer eso? Uy, yo no quiero hacer eso, Agustín. Hazlo tú nomás. Están desalvando la casa. Están desalvando la casa. Ya. Ya. Hágate nueve pases. Cien segundos, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Este es mi familia? Sí. Ay, ya no. Chumbaya, gente. Vamos a cama y después. ¿Qué? Ya. ¿Por qué más falta? Tu mamá y tu papá. ¡Mami! Ya. Pues la estamos tirando. Mami. ¿Mamá le ayudo a vestirla? Yo no sé dónde está tu papá. Yo la tengo. ¿Cuál es que viene? Sí, sí, sí. Se lleva mi hija. Sí, sí. Se lo va a llevar tu hija. Oye, ni me afecté. No voy a llegar temprano. Y tú estés ahí relajada. No estaba relajada, ching. Ya. 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 Fabiola tiene su genio y yo tengo lo último notebook HP Pavilion TX 1030 que se convierte en un cuaderno digital. Para los amantes de la innovación. Además, el HP Pavilion TX 1030 con pantalla touch screen trae lector de huella digital y soporte online gratuito. HP. El computador. Ahora sí es personal. La camioneta la van a ocupar. ¡Anda a un palo, po! ¡Oh! Están llegando la gente los invitados. ¡Qué carajo! ¡Oh! ¡Llegó el papá del novio, compadre! Me falta una bolsa. Es más problema que la cresta, ¿verdad? ¡Ah! 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 Y si no quieres ir a eso... No sé, ahora entrando la novia y el novio. Gracias por su hija, me la llevo ahora. Te la entrego pero prestada. No vayan a su nido, que sean muy felices y que mi hija nunca pierda, que también se va a una familia pero lleva detrás de ella todo el amor de sus padres y de sus hermanos. Y quiero la felicidad a los compañeros para toda la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Protegida por un paraguas negro que debiera repeler las malas energías, Fabiola deja atrás su familia. Es un momento muy emotivo, pues la novia comienza a abandonar su pasado para iniciar una nueva vida junto a Chin. Una vez que partimos de auto, la novia tiene que tener el abanico que está ahí y vamos a echar un pate de agua. Esto es significado que la hija ya se fue de la casa, ya no se puede recuperar ya. Pero mañana la tengo en la casa. ¡Aplausos! 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 Es que ni siquiera no hemos dicho nada, ni cómo me veo, ni que estuve bien, ni que estuve mal. Ni siquiera para eso no he tenido tiempo. Esto me aprieta harto. Este es como el penúltimo paso. Falsa el último paso ahora. Ya llegamos a casa, a nuestra casa. ¡Gracias! 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 Bueno, me gustó mucho. No, está bien. Muy dulce el jugo. Te lo hicieron con harto amor. Está rica. ¿Ahora qué? Vamos a... ¡Me voy a desvestir! Vamos a ir a loco a la hora a ver lo que está pasando por otro lado. Así que nos vemos. Chau. Chau. No, ¿tú vas solo? ¿Le dijiste nada más que te vende? No, no, te estoy diciendo, pero estoy llamándome. ¿Y nadie sabe más que te vende? ¿Cómo se vi? DVD, data show, televisor. Javiera, ¿dónde me dejó la otra bolsa? Cita bonita de cartón, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde es a la Fernanda? Con... ¿Qué hago? Ahora tengo que partir para allá. ¿Chin? ¿Qué? La camioneta se la van a llevar. ¿Cómo? Se me quedaron hartas cosas ya en la casa. ¿Qué cosa? La camioneta, la van a ocupar. ¿Cuál camioneta? La tuya. ¿La pluma? ¿Qué tenía ahí? Para ir a buscar las cosas. Anda a buscarlo, po. A la casa. Que tu mamá te lo lleve, po. Puta, es que... ¡Ugh! Voy al restaurante a ver cómo están las cosas, po. A curar un poco. Me voy la cabeza. ¿Qué pasa? Típico chileno, ya molesta, güey. La vergüenza entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Chino? ¿Taiwanet? ¿Taiwanet? Sí. ¿Ya? Vengo a buscar unas cosas que se me quedaron y mi mamá... ¿Se me quedaron unas cosas, mi mamá? Oye, en la peluquería. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Bien o no? ¿O ha tratado? ¿Va bien? ¿Ahora? Por favor, ¿a dónde me habrán dejado las cosas? ¿Unas cosas del vestido? Sí, eso. Esta es la mesa donde va a recibir todos los invitados. O sea, el invitado entra por ahí, acá vamos a hacer la mesa para los invitados. No, si Vida está ahí, ya tenemos instalado ya. Mira, si Vida está por acá. ¿Este es si Vida, po? Amigo, Chalú. No, no, si Vida está ahí, po. ¿Dónde? Allá. ¿Aquí dijeron? ¡Aquí dijeron! ¿Qué cosa? ¿Para recibir acá? ¿Por qué no sea allá? Porque ya pusimos una mesa, porque ahí está toda familia. Si tú nos vas dejando acá y está toda la familia ahí, Gachín. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí manda él. ¿Si Vida acá? Sí. ¿Lo vi ahí? ¿Y el calaoque acá? Hay una cosa. No, pero había una bolsa donde... Es que mi mamá tiene todo eso, lo guardo todo. Ahora me preocupo, la equipo de calaoque. Si esa cuestión no funciona, ya... Porque esa es la única forma la gente, los chinos, se entretenga con eso. Los chinos no pagan, sino canta karaoke. Entonces, si eso no funciona, estamos fritos. Ustedes, no hay audio, no hay audio. Mi cartera necesito, la cartera con mi casa. Esa, la Fabiola, o sea, perdón, tu madre anda con ella. Con la cartera, y el celular, el carnet, tengo todo ahí. Todo eso anda tu mamá. ¿A la peluquería ahora? El tema del calaoque me tiene chato, ya. Porque he tenido problemas con el calaoque, he tenido problemas con el audio, el video, el audio, todo así. Vamos, cuidado. Vamos, qué hora es, qué hora es. No están. Hola. Mi mamá no está acá, se fue. No venía, ahora venía. ¿No caen 10, pues sí? Sí, sí, sí. ¿Caen 10? Sí. Los detalles. ¿Llegó? No, llegado. Chucha. ¿Pero si los chineos son los que van a bailar? Sí, los chineos no. ¿Por qué cambió? No lo sé, no lo sé. ¿Pero si él toma la decisión? Y yo no tengo ni idea. ¿Quién te hizo? El Sán y quién va y el tío tuyo. No, las mesas de chineos tienen que dejarla allá. ¿Cachén? Anda, decirme tú, sin que las dejen donde están, porque los chinesos son los que no bailan. Los chineos son los que no bailan. ¿Cómo las cargas de acá se están... Están comiendo, comiendo. Sebastián, ayúdame a buscar la cartera de mi mamá. ¿La cartera de mí? No, no, no está la peluquería y yo necesito las cosas ahora. ¿Qué pasa? Con la mesa de chilenos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos estamos con la hora que, por lo menos, a este momento está funcionando bien video, ahora el audio. Si audio funciona para la casa ahora. Carola, ¿he visto una bolsa con mis cosas del vestido? ¿No la habré dejado a la pieza de ella? Anda, ve, apúrate, rápido. Mami, estoy acá en la casa. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde quedaron? Acá en la casa tuve que devolverme mis cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron las cosas del vestido, mis cosas del vestido? ¿Dónde están? Esa mesa vegetariana y el resto para los chinos. Así y chau y no preguntan más. No, no está acá. No está allá. Lo busqué, no está en la liga. No hay nada. Oh, llegó el papá del novio, compadre. No está, no está. Me falta una bolsa. Yo no la puedo esperar a la Fernanda. No, no sabe nada. Ella tiene mis cosas. ¿Dónde está? ¿Aquí van a poner los chinos? ¿No? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí, sí? Sí, 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 sí. Ya, y a otro vegetariano, ¿dónde vas a poner? Sí, la llamé, pero no sabe nada, ¿no? Ah, yo la vi, la quise, tú, la mirá, bolsa. El karaoke, el karaoke, ¿cómo va? Si funciona con un cable corto, no colgar la tele acá, no es problema ya el cable. Esto es lo último en conexiones. Esto es fibra óptica, ¿no es cierto? Están llegando la gente, los invitados. El karaoke no lo ocupa, que no lo pueden conectar. Aquí, corriendo, ¿eh? ¡Qué atrope! Y tú llamar y llamar, oye. Pero puta, mami, se hace rato, ya nada más me voy, chao. Ay, no. ¿Salud, y no cómo va el karaoke? Estamos intentando, pero ahora voy a la casa a buscar toda la gente ahora. Ya. Yo voy camino para allá ahora. No voy a hablar nada. Tranquilo, hombre. Pero el DJ se fue a cambiar de ropa, po, en vez de estar acá. No, pero tu hermano anda viendo lo del cable, así que tranquilo. Y el DJ, que se vea bien, po. Pero cómo va a estar cambiando de ropa, tiene que trabajar, oye. ¿Por qué se quedan en un tornillo o algo para...? ¿Sabes quién? Esto me queda grande, se me cae. Mire, eso, mire, se me cae, ¿cómo lo puedo hacer? Y hay que levantarlo. ¿Por qué te quedas suelto? Por la hora de cuando anda toda chanfón. Yo soy encarado que no es matrimonio. Oye, la novia, ¿dónde está? Va a ser tal vez, tío. Voy a poner algo, tengo a... Mami, que nervioso me arraiga que llegue tarde. Mami, ¿sabes que están todos enojados? No, 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 no. Esto me queda grande, se me cae. Sí, encarado que no es matrimonio. El DJ se fue a cambiar de ropa, po. En vez de estar acá... Pero tu hermano anda viendo los cables, así que tranquilo. ¡Papá! Es mi madre. Hola, mamá. Le pasa hasta a la niña esta, a la coordinadora, lo... Sí, se pasa ya. El papel de las mesas. Sí, sí. Dile a ella que te ponga una mesa más para los chilenos. ¡Chin! ¿Cuántas mes no tenías? Me faltó una mesa, güey. Viene de Brasil. Entonces, le explico que el Canal 13 no está firmando el matrimonio de Chin Chin. ¿Algún persona? Es chileno. Pero eso, ¿seguro? Sí. Que de luego va a ser un reportaje que vamos a ver en la tele. ¿Cuándo serían ocho? Ya, cuatro. Siete. Es muy temprano, si mi mamá todavía está en la casa. ¿Cómo me voy a ir? Yo voy a llegar yo primero que ella. ¿Tú quieres a cambiar ropa? Sí. ¿Ya te llevo? Pero está ocupada la mesa, ¿verdad? No, pero yo te llevo, ven. Está cerrada. ¿Tú pides a comer algo? Tengo hambre. ¿Te pides a comer algo? ¿Te pides a comer algo? Qué bueno. No me podréis calentar. Tengo hambre. No he comido nada en todo el día. ¿Te caliento? ¿Y eso nomás? ¿Y pollo, poñeda? Buenas noches. Ya empezó el poquete. Ya empezó el poquete. ¿Ya? Calientame un poquito, pues ponete una olla. Mire que la comida ya... Mejor como aquí. Mejor como aquí. Mejor como aquí. Mejor como aquí. Un poquito nomás. Oye, ¿y la novia dónde está? La hora, ¿qué era ella? ¿Cómo me voy a ir yo si mi amante se ha ido? Empezó el calor, qué mierda. Chin, chin. La jueza, la jueza. ¿Dónde está? Ahí, ya. Vamos para allá. No ha llegado la familia, sí. No ha llegado la novia. Dijo que no quiere venir. ¡Ah, ya! Chin, chin, gracias. Mami, ¿sabes qué? Están todos enojados. Están todos esperando en el restaurante. Ustedes no han llegado todavía. Tácala. Vamos, mami. No, porque mi tío está enojado. Ella tiene que ir ahora ya, ¿cachai? ¿Qué onda se va? Vamos a todo, pues. Usted, ¿no? No, yo también, ¿no? ¿Pero a qué me voy a ir ahora si a las ocho y cuarto yo tengo hora? No, porque ahí está, pues, porque el tío tiene que ir a llegar ahora, ¿cachai? Es que me están esperando, pero yo no me pude ir con ellos porque mi mamá todavía no sale de la casa. Ya, me voy a despedir de ustedes porque me voy a vestir ahora, así que nos vemos. Yo no me voy a vestir todavía. Es muy temprano. Sí. Me voy a estar al vestido, no más. ¿Viene o no viene? A lo mejor se perdió, bueno, porque Leo no está en las calles acá, bueno. No, sí, sí, ahí, sí, ahí, 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 es corta, pues, ahí. ¡Uy, el ramo! Ahora lo único que importa es la novia. Es la novia. Es la novia, obviamente que la nueva novia se me llega atrasada. Flor, me vamos a buscar, por favor, rápido. Trégame los dos ramos. Chin, está un poco nervioso. Más que nervioso me da rabia que llegue tarde, la verdad. Mirad, este es el para tirar y el otro es mía. ¿Cómo te da rabia que llegue tarde si la estaba esperando para este momento maravilloso? El machismo de acá no funciona, parece. Ahora sí, muy nervioso. Yo voy a esperarla adentro, está por llegar ya. Me duele el estómago. Estamos llegando, ya está llegando. Tranquilo, si vienes cerca, ven que te dejo una sorpresa primero. Solo minutos y con los nervios a flor de piel. Este es un mensaje para ti. Bueno, Chin, ya faltan pocas horas. Mi compromiso contigo es hasta el final. De las buenas y de las malas hasta el final. Lo que quiero es que nos concentremos bien en la familia. Nos unamos harto. Que te lleves bien más con mi mamá, mi mamá. Que son mi familia y ahora somos parte de tu familia ahora. Ya hemos pasado tantos obstáculos que ya en realidad ya hasta última hora, pero va a salir, yo sé que va a salir igual. Me compromiso contigo de amarte y estar contigo con las buenas y las malas. Y pase lo que pase, tenemos que estar juntos. Un beso, chao. Lindo, lindo. Acá se lo hemos vencido hasta el final. Y tantas trabas que hemos tenido, de escultura, de todo eso. Así que al final, este es el final. Un final feliz. ¡Gracias! 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 Señorita Rosa. Le consulto a Don Chin Chin Yang Lee. ¿Quiere como su mujer a doña Fabiola Andrea Rosajara? Sí, acepto. Fabiola Andrea ¿Quiere como su marido Aung Chi Yang Li Sí, acepto Habiendo consentido a En forma libre y espantane Por el poder que a mí se me ha concedido Llevo unos declaros casados En nombre de la ley El beso entonces que sella esta unión Recién la oficial del matrimonio civil Decía que esto no es fácil Y no lo ha sido tampoco Llegar aquí Chi y Fabiola Han debido pasar muchos obstáculos Y lo reiteran en cada momento Cuando conversamos con ellos No solo es el encuentro De dos culturas distintas Sino también de dos familias Muy distintas Pero aquí sigue este matrimonio ¿Y esto? También relleno Arroz chino Lo típico que se come En el matrimonio ¿Y quién le cocinaste a los chilenos? Tengo ¿Sabes qué tenemos para darle Para que pruebe la sole? ¿Quiere algo más chileno? Sopa de combrio Ya, eso no sé Si es un gusto muy chileno Esto es pollo de campo El pollo de campo Ya, esto es más chileno, ¿no? Eh, no, también es bien chino ¿Pero qué van a comer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese es bacalao? ¿Bacalao? Al vapor ¿Viste? Hay una quiesa Voy a pedir Arrilla probadera Chapo de pollo Y arrocito ¿Qué va a probar eso que está ahí? No, no cambió la comida chileña No Cámara aprieto Pero yo las voy a invitar a ella ¿A quién provee? Porque yo lo provee Ah, no, el costo Ah, no, el costo No, el costo Te digo Nueve Ah, no, 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 no Una empanadita chilena Ya, señor Ahí está ¿Va a comer con panito? No Para la chilena Con la mano Para la chilena Es una cuchara ¿Quiere un lugar? Para los panitos ¿Quiere un lugar? ¿Quiere un lugar? Voy a traerle esta nevopoleana ¿Quiere un lugar? ¿Quiere un lugar? ¿Quiere un lugar? Mira, aquí está limpiada ¡Cien, eres lo máximo! ¡Eres mío! Gracias Oye, ¿quieres satisfacer a todos los invitados? Sí, muy bien Que ellos te lo van a agradecer ¡Un aplauso para el chef que les trajo un aplauso para el chef ¡Aaah! ¡Gracias! ¿Cuál vuelta? Sí, pero te acordáis, ¿o no? Pero tenéis que ponerte la mano a casa. Y yo me doy la vuelta. Y tú me vas girando. ¿Te acordáis, o no? Música, güeyón. ¡Estás listo! Música, güeyón. A ver, para de hecho, ahora. No me gusta este vals. No, yo me voy a dar vuelta. No me voy a dar vuelta porque no me gusta este vals. No, ya nada más voy a decir que no iba a pa. No, yo me voy a dar vuelta. No, ya nada más voy a dar vuelta. ¡Vamos! ¿Muja, tú sí, Júna Princess? ¡Nos vemos! ¡Muchas de la mañana! ¡Muchas de la mañana! ¡Muchas de la mañana! ¡Muchas de la mañana! Dicen que la fiesta se acaba cuando se comienzan a retirar los taiwanes y que ellos comen y se van. Efectivamente es así. O sea, ¿se van a quedar solo los chilenos? Pero ojo, esta fiesta es nuestra, así que después vamos a empezar a disfrutar. ¿Vas a bailar? Sí, por supuesto. ¿Te vas a cambiar de rojo? Sí, me voy a cambiar de forma de forma. En el material de nosotros, si sobran comida, se pueden llevar para la casa. El significado de esto es para no perder la comida, porque la comida sale en casa. Entonces para no perderla, se puede llevar para la casa, no se joda. Esa es la idea. Puede sonar feo para los chilenos que dicen, ah, se llevan todo para comer. Pero para nosotros no es mal visto. Este señor se llevó 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8. O sea, se llevó 8 platos. Milico, milico. Felicidades. Mira, en este momento, como se mueve, no hay ninguno de guanteson y chino acá, porque se fueron ya. Ahora hay fiesta de los chilenos, así que dejamos la cagada toda la cuestión ahora. Y se pongan de pie para que lleguen los concursos que vamos a hacer con los novios esta noche. ¡Wow! Un premio. El programa tiene preparado un concurso para ver qué tanto se conocen los novios. Oye, los que están ahí, traen por acá. El concurso va a ser desde esa silla, hasta la silla que se encuentra en la ubicación de allá. Por favor, chalun, puede traducir. Sí, yo soy Xina, yo estoy aquí. Hay Xina, yo estoy aquí. Vamos, yo tengo tres preguntas. Y ahora, vamos a empezar por aquí. ¿Qué es? Digo que estaba bien. Digo que estaba bien. Son tres preguntas. Ya, ya. Usted tiene que contestar todo correcto. El premio es una estadía en un lugar increíble. Donde van a poder seguir compartiendo. Ven si hay un hermanito. Podrán ver, comer, pasear. Todo lo que les gusta. Ok. ¿Dónde están las preguntas? Ok, la idea de esto. Yo voy a traer al novio por esta parte, hacia acá, hacia esta silla. Y saludo en las baladas orejas a la Fabiola. Ella no ve nada. Nada, nada, nada. Te vamos a empezar el chino. ¿Ok? A ver. No ve nada. A ver, camada. No escucha nada. Fabiola, ¿has escuchado o no? A ver. Tranquilita. Vamos con la primera pregunta. Mira, mira. A ver. ¿Cuál es la comida taiwanesa favorita de Fabiola? No es seguro, pero ya ninguna le gusta. ¡Ya! 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 ¿Cuál es tu comida taiwanesa favorita? ¿Cuál es la comida taiwanesa favorita de Fabiola? Ninguna. ¡Ya! ¡Ya! Moi, miolo! ¡ né Nenguna. ¡Nenguna! Cómo, miolo! ¡Nengúlca! ¡Nengúlca! ¡Nengunla! ¡Negunla! ¡Ch CH 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 U NGU LOS! ¡A V combine! ¿Pero? Ninguna. Respuesta correcta. Fuerte de la radio. Nos vamos, está igual ahora el premio. Dos de tres. Para que te ganes el premio. Ahora tiene una pregunta más importante. Este es la papa. Vamos, vamos, vamos. A tapar. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿La más grande? Ya vamos, estamos primero, parece. ¿Pede ahí? ¿Pede ahí? ¿Me escucháis? ¿Chin-Chin? ¡Va para allá! ¡Chin-Chin! ¡Va para acá! ¡Chin-Chin! ¡No ves nada! ¡No ves nada! ¡No ves nada! ¡Silencio! A Chin-Chin le gustaría que su segundo hijo fuera hombre o mujer. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Definitiva! 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 ¡Mujer! ¡Ya! ¡Mujer! ¡Ya! ¡Mujer! ¡Ya! ¡No ves nada! ¡ Genau! ¡No ves nada! ¡Mujer! ¡No ves nada! ¡Cierto! ¡Mujer! ¡Van a bailar los chilenos! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo Oye, por hecho, en mi vida acusión Y después de baile, vamos para acá Se la temió suelto y ya por fin Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Nos encontramos en el resort El cual el programa Nos otorgó el premio Nos despedimos Hace nuestro último día acá en Chile Últimos meses Ya que nuestro destino tiene preparado Otro futuro Más que el destino Mi papá nos tiene preparado otro futuro Allá en China Más que el destino Gracias.